Rueda Mundial Rueda Mundial Rueda Mundial Rueda Mundial Rueda Mundial Rueda Mundial Vamos encender que bajamos otra vez Everybody in the house Everybody exclamar Que nosotros somos mundial Baila no parez de bailar Todo el mundo suma a la mano De bailar porque nos paramos Todo el mundo suma a la mano Que es lo que tu dices Seguimos activos Canto, si esta molendo tanto Tu amores va girando Yo vim aquí y Brad no te espera más Por él es por el frango, la luz está brillando Yo vim aquí y Brad va a morar No me stop the music, keep moving all around To time to get you moving all to a higher ground No me stop the music, keep moving all around To time to get you moving all to a higher ground Ontem el ranqueo que bajamos agresivos rompiendo bocinas Si fue que venimos llenando los paris y la discoteca Rompiendo los récords en toda la fiesta Los baños de un cartón rico, Brasil y Santo Domingo, Venezuela Estamos ahorrando a mí Yo vim aquí y Brad no te espera más Yo vim aquí y Brad no te espera más Estamos claros, seguimos en su foqueo Yo vim aquí y Brad no te espera más Por él es por el frango, la luz está brillando Yo vim aquí y Brad va a morar No me stop the music, keep moving all around To time to get you moving all to a higher ground No me stop the music, keep moving all around To time to get you moving all to a higher ground No me stop the music, keep moving all 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 the music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!